Hoy me desperté pensando en ti, es que anoche no pude dormir Por más que trate de cerrar mis ojos e imaginar que estabas aquí Mi almohada preguntaba que sería de ti, porque tanto olvido tú no estás aquí Y entre mis cobijas el señor orejas pregunta por ti Pregunta por ti, pregunta por ti Este personaje que ahora te indicanta pregunta por ti Sé que no es lo mismo despertarme y que no estés conmigo Muriéndome de ganas por besar tus labios Aunque pasan noches que siento que tú estás a mi lado El calor de tu cuerpo siento en todos lados Y extraño verte aquí Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Oye Chiri, puleta estudio Ludo, que bacano Ludo, que bacano Así paso mis días pensando en ti Hasta que llega la hora de dormir Encontrarme de nuevo contigo en mis sueños Ya que tú no puedes estar aquí Solo la soledad me acompaña en las noches Y una esperanza que ya no se opone A dejar que mis miedos superen lo que yo puedo hacer por ti Esto es para ti Lo hice para ti Mi nombre está escrito por todos tus cuerpos No hay más que decir No olvides que yo busco Pasar el resto de mis días contigo Pero de nada sirve si no estás conmigo Porque solo contigo Me siento capaz de enfrentarme el y al destino Que tú eres el motivo por quien no me rindo Extraño verte aquí Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Y sentir tus labios cuando los amamos Es algo inexplicable Tú haces que yo me pierda, no encuentres salida y muera en tus besos Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Anhelo ver tus ojos, mira el sol que vive allí Ver tus mejillas sonrojar cada vez que te hago reír Javier Márquez Opa, otra vez, para ti Tiene que andar cada vez que te hago reír Dos, cuatro, voamos, reír Tiene que andar com Tiene que andar Dos, cuatro Lo demás Me dura Tiene que andar Tiene que andar Horto Tiene que estar Trajada Dejabilito Gracias.